Maribel Guardia. Es muy amiga de Ana Bárbara. Ah, pues claro, del gremio. Sí. Pero, y Maribel habló con la mamá de Ana Bárbara, ya ves que están distanciadas a Ana Bárbara ahí. ¿Y sabe por qué? Con todo respeto, señora, pero usted es una metiche. ¿Cómo se atrevió, sí, la mamá de Ana Bárbara, mandar ese comunicado? Además es que... Está hablando de su hija. Y defendiendo al hijo. También. Y luego dijo que me la hayan corredido de la casa de Los Ángeles. A veces las mamás se equivocan en tratar de defender al más débil que eran ellas, pero también es el más, no en este caso quiero decirlo, pero el más tarado y el que menos trabaja. ¡Bujandallas! Ah, no. ¿No? Y hay muchos así. No hay muchos. ¿Y esos son los que defienden las mamás? Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre. No siempre, no siempre. La señora tiene su favorito. Tenemos una entrevista con Maribel Guardia. Escuchen esto. Al conflicto familiar entre Ana Bárbara y su hermano Francisco Ugalde por los derechos de una de sus canciones, se sumaron las acusaciones de este, de José Emilio Fernández, de José María Fernández El Pirru y de su propia mamá, Doña María de Lourdes Mota, en contra de Ángel Muñoz, pareja de la cantante a quien acusan de maltratar a los hijos menores de la intérprete. Esta situación no ha pasado desapercibida para amigos cercanos de la familia y es Maribel Guardia quien revela que incluso ha intentado mediar en este acalorado desencuentro. Es que ahora estuve con la mamá, que la quiero mucho porque estuvimos en Chiapas, la vez pasada que fue a cantar y ahí estuve con ella, la adoro a la mamá y adoro a Ana Bárbara. Pues mira, tiene tantos hijos, claro que sí, pues que las dos sufren. Pero bueno, qué difícil, madre, yo sé lo que está sufriendo Ana Bárbara, también sé lo que sufre la mamá y total que así es esto. Lo que le pido a Dios es que no metan, de verdad, enemistad en esta familia, porque son una familia que Dios los bendiga, tanto Ana Bárbara como la mamá, merecen ser felices. Que yo he tratado justamente eso, de darles amor a las dos y de decirles, no permitan que entren chismes, no le hablen a la prensa. Y aquí yo hablando con ustedes. En otros temas, Maribel admitió que el padre José de Jesús Aguilar la regañó por mantener en su casa las cenizas de su hijo Julián. Me dio una paliza el padre ese día, pero yo voy a mi aire, no le hago caso. Es un proceso que tienes que vivir, pero bueno, yo lo voy a vivir a mi aire. La actriz reveló que ya tiene un nicho donde reposarán los restos de su hijo. Ya lo hice, pero ahorita no. Ya no voy a hablar más de eso, les mando besos. Maribel Guardia fue captada a su regreso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Con imágenes de Armando Herrera para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear.